Sí, bueno. Eso que sé que va a dar negativo, por supuesto, tendría que tener mucha mala leche, porque en realidad, o sea, había levantado fiebre en los últimos días y bueno, finalmente, después de la revisación que me hizo Matías, llegamos a la conclusión, él, bueno, de que se trataba de la angina, o sea, levantaba fiebre por esa angina. Bueno, yo ya estuve medicado y ahora esperar, bueno, lo otro, como para tener tranquilidad y poder operarme sabiendo que el té es de negativo y bueno, y operarme y salir de todo este quilombo porque te juro que no puedo más, estoy muy agotado, muy agotado, muy agotado. Pero este, bueno, otro no me quedo más que esperar, ¿sabes? Perdón, hago un paréntesis en esto. Acá, cuando Gustavo Guillén dice esto, refleja a tantas personas que en medio de la cuarentena y la pandemia la están pasando mal mentalmente. Digo esto, es una persona que no podía ver a su mamá, como bien dice Tommy, que estaba pasando un proceso difícil de salud y que en el medio económico, y que en el medio creía que podía tener coronavirus. Digo, por lo que también traigo, trazo un paralismo con lo que afecta el coronavirus y la pandemia a cada una de las mentes de nosotros y ni hablar a una persona que está pasando ese momento, ¿se entiende? Digo, dice algo así, palabras más, palabras menos, me saqué todos los números de la rifa. Sí, 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 estaba indignado. ¿Qué más puede pasar? No doy más. Y probablemente era él extrañar a su madre y saber cuánto su madre sufría lo mismo o más de no poder acompañar a su hijo en este momento tan trágico de su salud y su entorno. Todo el tiempo así hincapié en la intervención quirúrgica, que finalmente se terminó transformando en el pasaporte que le garantizó la muerte, tremendo. Pero está muy expectante lo que tengo entendido, y esto es no oficial, pero lo digo porque gente del entorno me lo comentó, era una operación para extirpar un tumor. Tengo entendido que le venía haciendo un tratamiento para reducirlo y que finalmente el médico le había dado venia, insisto, esto es información no oficial, para extirpar el tumor. Le sigo poniendo parte, esto son audios de la semana pasada, son audios muy recientes, los últimos audios. ¿Sabe el parte de qué día y a qué hora falleció, Gustavo? Fue ayer a las 18 horas más o menos, tengo entendido. Perfecto, perfecto, a la tarde, ahora es de la tarde de ayer. ¿En la operación? Durante la operación. Sí. ¿Cómo andás, bonita? ¿Qué decís? Yo estoy mejor, el tema te cuento que ayer vino Matías, por supuesto, última hora, y me hizo todo un chequeo completo, me ocultó y demás. Resulta que descubre que tengo una faringitis, eso es lo que está provocando la fiebre. Ahora, como es caso sospechoso de COVID-19, hoy me tuve que ir a hacer un hisopado, tengo que esperar tres o cuatro días, el resultado. Rezar que dé negativo, que es lo más probable, ¿no? Ya, Niki. Digamos, yo no estuve en contacto con nada, ni con nadie, cosa de haberme contagiado el bicho este, de ninguna manera, pede de contactilios, y yo también hice sonar mi nombre, y bueno, por eso me lo hicieron de manera tan rápida, y este, bueno, y estoy en esa instancia, mi amor, ¿sabés? Es algo más complicado que antes, porque me retrasa la intervención de la operación, pero yo confío plenamente en que va a dar negativo, y además, este, digamos, que efectivamente se trata solamente de una faringitis, me dieron medicación, que empiezo a tomar ahora, que me traen de la farmacia en un ratito, tipo, con la moxilina, y bueno, y a bancar hasta que venga ese resultado, y después, si Dios quiere, reprogramar la operación, una vez que constatemos que eso da negativo, y en el mientras tanto, digamos, estos cuatro días, este, que faltan tres o cuatro, tiene que bajar, digamos, la inflamación de esa faringitis, y este, desaparecer la fiebre. Perdón, Tommy, vos lo dijiste hace un rato, sin decir el nombre, es una amiga de él, una muy, muy, porque le habla con total confianza, y le está contando todo, exactamente. Es una de las mejores amigas, ¿saben qué pensaba? A ver si ustedes se conectaron con lo mismo. Lo que es el destino, ¿por qué esta intervención quirúrgica fue reprogramada? Si él no hubiese tenido la duda, si él no hubiese tenido esa faringitis, a él lo hubiesen operado antes, pero se pospuso, se postergó, es lo que yo enfiero escuchando los audios. Bueno, pero también podemos confirmar, por lo que está diciendo, que le dio negativo para coronavirus, porque si no, no lo hubieran operado. Es verdad. Está diciendo, estamos esperando el resultado para que me operen. Sí, sí, sí. De todas formas, también, bueno, está el destino de por medio, ¿no? Por supuesto. Pero si es una falla orgánica, como respuesta a veces a la anestesia o algún procedimiento, es muy probable que hubiera fallado en cualquier momento. A mí, ¿sabés qué me impresiona? Escuchar la voz tan vívida. Tremendo. No parece la voz de una persona que fuera a fallecer en cinco días, ni en diez, ni en quince, ¿no? Es como hasta más shockeante. Coincido con vos, sí escucho yo una persona, como decíamos un rato, agotada de todo lo que está viviendo, agotada, cansada, como diciendo, pucha, otra vez. Sí, eso lo expresa, lo que pasa, me imagino, estaban tratamientos de quimioterapia, deben ser súper agotadores, te hacen sentir mal, la incertidumbre, todo. Pero como más por el lado de, yo atravieso la enfermedad y me saco esto de encima, no una persona que está, yo de verdad que creí que había muerto por la enfermedad, no muero por la enfermedad. O sea, él quería operarse para terminar con la enfermedad. Tal cual, para trascenderla y pasar a otro plano. ¿Quieren escuchar un poco más? Sí, sí. Insisto, este es un material revelador, es un material que detalla el contexto. Los días previos a lo que fue su enfermedad. Así que bueno, vamos a seguir escuchando. Perdón, perdón, Tomi, una cosita. Perdón que corrija, pero justamente a raíz de lo que dice Tomi, no murió pensando que tenía coronavirus. Digo esto, perdón, chicos, pero lo cierto es que justamente si lo operaron, lo que decía Agud, tiene que ver con, gracias, tiene que ver con que, bueno, si le hicieron hisopado y no dio positivo, si no, no podría haber hecho la segunda operación. Exactamente, exactamente. Bueno, continuamos, continuamos con la palabra de Gustavo Guillén. Escuchen, por favor. Sí, lo escuché, pero no pasó nada todavía con eso. Yo la verdad que, no te digo que estoy apretado, pero... Acá habla de su situación económica. Tampoco estoy tan necesitado, pero bueno, llegado el momento recurriré por ahí a gente, amiga que me pueda ayudar y demás, sobre todo en mi condición, no estoy ahora. Sí, 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 esperemos que dé negativo, esperemos que dé negativo. Yo estoy seguro que va a dar negativo. No, no, tendría muy mala leche si de repente me da positivo, ¿no? Y tener que esperar 14 o 20 días más como para recién ahí, esperar que pase eso y después recién operar sería tremendo. Bueno, ahí habla un poco de su situación económica, dice que él sabe que puede contar con algunas personas de su entorno. No especifica mucho, pero lo que uno infiere, escuchándolo desde afuera, es que estaba en una situación complicada, no solo a nivel salud, sino también a nivel monetario. Además, perdón, los tratamientos, la obra social, todo eso es dinero para salir adelante. Sí. Los medicamentos. A ver, Gastón, te quiero hacer una pregunta. Mi pregunta, estaba analizando un poco lo que contabas. ¿Estamos seguros, está confirmado esto de que le dio negativo a lo del coronavirus? ¿Te digo por qué? Más a que él cree que iba a dar negativo porque es una faringitis. La operación viene por el lado del cáncer, ¿sí? Por el lado que, digamos, si lo operaron de cáncer, más allá que tengo o no coronavirus. Claro, pero lo que él dice es que estaba esperando el negativo para ser operado, porque si no, no lo podían operar. No, pero si la operación era muy urgente, la tienen que operar igual. Sopra Bel, Sopra, por favor. Por ahí hay que ver la urgencia que tendría la operación de cáncer como para ver el estado de salud, porque por ahí hay que operarlo sí o sí, bueno, y si tomaran los recaudos necesarios, tenga o no tenga coronavirus. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Igual, también yo estoy pensando que... Están tan vulnerables, pero ¿dónde se puede someter a una operación? Sí, además yo ya entiendo que ya no... No sé si es de tanta importancia. Sí en el contexto, digo, pero al fin y al cabo una persona que falleció, digo, me parece que no, no... ¿Sabes por qué lo digo? Porque, digo, estamos planteando que él se murió quizás sin saber si tenía o no coronavirus y por ahí, si él se enteró que no lo tenía, digo, no sé si lo reconfortó o no, no lo sé, pero es otra cosa. La angustia, la desesperación, digamos, todos estamos pasando por una angustia y desesperación con el tema del coronavirus y por ahí... Hagamos algo. Si no lo tenía, digo, lo reconfortó. Busquemos un poquito más a ver si podemos obtener la respuesta. Por eso, en los vivos, viste que... Busquemos un pedacito del vivo, Chino, que te mande, si puede ser. Podemos llegar a lo que hacemos nosotros, no, digo. Vos podés llegar a atender algunas marcas de allá por ahí que, con un presupuesto no muy grande, nos acompañan. Lo ponemos ahí en la transmisión. Lo hacemos sistemáticamente un día, o como estaba previsto, viste, los sábados. Y, bueno, rescatamos un billete ahí. A mí me vendría bárbaro, la verdad que me vendría más que bien. Bueno, ahí este audio dije en evidencia... ¿La necesidad? Sí, la necesidad, los mecanismos que él intentaba generar con sus contactos a través de sus vivos en Instagram para ver si... Bueno, es algo que utilizan muchos famosos, muchos influencers, a ver si lograban conseguir un poquito de plata. Utilizar el Instagram o las redes sociales como canal para comercializar la imagen, para ganar unos mangos... ¡Gracias!